Aquí, en cada paso encuentras un mundo diferente, una puerta abierta para descubrir una perla en medio del Pacífico. Un contraste de colores y paisajes dan vida a sus historias de micro-universos. Guayaquil es un lugar que te abraza en su movimiento, que te atrapa para revolucionar tus sentidos. Una ciudad abierta al sol y a los vientos, alegre y exótica. El guayaquileño es amable y orgulloso de su herencia. Siempre te regalará una sonrisa. Disfruta experiencias llenas de sabor, arte, cultura y enamórate de una perla que brilla gracias al calor de su gente. Ven a Guayaquil, porque Ecuador, Ecuador es mío.